Soy el volcán de tequila. Bienvenidos a mi tierra. Hace 200 mil años hice erupción, con todas las ganas de enriquecer el suelo para que el hombre pudiera aprovecharlo. Lo hicieron tan bien, que crearon una bebida que trascendió a otras tierras y nos hizo famosos. El tequila. Que está hecho del agave azul tequilana Weber, de las zonas de valles y altos de Jalisco. La primera se distingue por sus toques herbales, especies y minerales. Y la segunda por brindar elegancia con sabores frutales y florales. Agaves que crecen en una tierra tan especial, como las manos que la trabajan. Gente que he visto entregarse para darle forma a este lugar. Y sobre todo, gente que sabe esperar. Su paciencia es tan grande, que esperan 8 años al agave para honrarlo y transformarlo en un verdadero regalo de la tierra. Ahora, todos los días los gimadores le ganan al sol. Y entre todos, eligen los agaves que están listos. Y cuando consiguen suficientes piñas, las llevan al horno de piedra. Y yo, impaciente, espero a que se cuezan lentamente. Después las llevan a la taona, una piedra volcánica que nació de mis entrañas y que es la encargada de iniciar la molienda. Cuando escucho las primeras gotas de líquido dentro de los tanques de fermentación, no puedo evitar que el corazón se acelere. Y al sentir el calorcito del vapor en su destilación, mis emociones viajan en el tiempo hacia aquel día, hace 200 mil años cuando hice erupción. Y ahora que veo el tequila, sé que todo ha valido la pena. Es justo como lo soñamos, blanco, puro, extraordinario. Haciendo también que se reservara un tiempo en barricas únicas, para transformarse y convertirse en nuestro añejo cristalino. Vivo orgulloso de mi tequila por su gallardía y autenticidad, hecho en una destilería exclusiva a este líquido, que combina a la perfección el proceso artesanal e innovador, respetando siempre su origen y tradición. Por eso quiero que sepan que este es mi tequila. Tequila Volcán de mi Tierra.